Abusados, abusados, ya empezó la fuerte nevada, fuerte nevada acá en la rumorosa, fuerte nevada brodies, apliquenle todo el profesionalismo, yo creo que esta madre no tarda y la cierran, no tarda y cierran la rumorosa, es demasiado lo que está cayendo, está intensa la nevada, ponganle cuidado, ponganle cuidadito porque está peligroso, está peligroso esto, abusados, abusados, tremenda y fuerte nevada acá en el área de la rumorosa, sale, abusaditos, apliquenle, ¡Gracias por ver el video!